Yeah, estudio, estudio MSK Buen rollo Yeah, bien Cerrad los ojos, solo soy un sueño Capaz de alcanzar el alma de un risueño Luz y tinieblas, vivos y muertos Veo rostros pálidos y pañuelos negros Cerrad los ojos, solo soy un sueño Capaz de alcanzar el alma de un risueño Luz y tinieblas, vivos y muertos Veo rostros pálidos y pañuelos negros ¿Qué? Otra metralla en mi abdomen Secuelas de una guerra titulada para quien te odie Las voces aquí adentro ya se oyen Me dicen Fowler, pon todo esto en orden Y así lo hago, día a día yo me cago En todos los héroes existentes por encargo No veis, no leis, no sé qué hacéis Soportando a eso falso y arrastrando vuestra piel ¿Quién es él? Dímelo Te le meteré frases por el oído hasta partirle la sien ¿Quién es él? Otra vez pregunto Hasta que no me contestes no me quedo a gusto Asuntos para que te pongas a pensar Complejos con los que te toca pelear Así es la realidad dura y cruel Yo solo subo a casa del Frank para decirte que estoy bien Compréndeme que nada es igual hasta que lo tienes Que jamás te dirán la verdad Al menos que esas personas no sean como el Frank ¿Eh? Y toda esta avenida Almacena tus palabras, después se pulsará Dime siempre lo que piensas de esta sociedad Descarga tu rabia, pero en un buen lugar Porque nunca se sabe dónde puedes desembocar Almacena tus palabras, después se pulsará Dime siempre lo que piensas de esta sociedad Descarga tu rabia, pero en un buen lugar Porque nunca se sabe dónde puedes desembocar Soy Fowler, uno de los tres guerreros compositores Un chico que saca fuera sus temores Uno más para dar de que hablar Uno más para expresar la verdad Un ser vivo y no una máquina Programa, aunque en el curro me lo exijan Una lágrima de papá derrama por mamá Un misterioso cuando se habla de su intimidad Uno para bien, otro para mal Otro para aclarar dudas y penas Otro para escribir poemas de angustia Otro para parar tus palabras que me asustan Uno con rigor, otro loco por amor Un guerrero, guerrero, ey yo yo Otro por lo que pensar Otro problema del esquema que me toca calcular Mejorar, descifrar Otro bombo, caja para descifrar Otro motivo para luchar Otra catarata desembocada al mar Otro mensaje de MSK Almacena tus palabras Almacena tus palabras, después se pulsará Dime siempre lo que piensas de esta sociedad Descarga tu rabia, pero en un buen lugar Porque nunca se sabe dónde puede desembocar Almacena tus palabras, después se pulsará Dime siempre lo que piensas de esta sociedad Descarga tu rabia, pero en un buen lugar Porque nunca se sabe dónde puede desembocar Almacena tus palabras, después se pulsará En esta soledad Por que nunca se sabe lo que puede desembojar